¿Qué les pareció lo que acaban de escuchar ahorita? Fue lo más chingón, lo máximo, lo extremo para tus oídos. Eso sí es un reyudo que aguanta, que realmente aguanta un chingo madral de música pesada. Así es que si no aguantas no te quejes, si sientes que estás confundido, que te sientes traicionado, que sientes que nada te respalda, pues ya sabes que ahora ya tienes una bendición del más allá. No digo de dónde, porque no te conviene saber de dónde.